Cambiamos de información y hablamos de las políticas que toma la Unión Europea en cuanto a lo que es el cuidado del planeta y en búsqueda de las energías renovables que volvió a considerar esta reducción del 15% del consumo de gas. Tenemos más información en la siguiente nota. Los ministros de Energía de la Unión Europea han aprobado este lunes la recomendación de la Comisión Europea de continuar con las medidas de reducción de la demanda de gas. Hasta el 31 de marzo del próximo año el objetivo es reducir en al menos un 15% su consumo en comparación con el periodo entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2022. El acuerdo político de hoy sobre la reducción del consumo de manera voluntaria permitirá a los Estados miembros adoptar medidas adecuadas de seguridad del suministro hasta la transposición de las directivas sobre eficiencia energética y energías renovables en 2025. La situación del suministro ha mejorado gracias a medidas como la reducción de la demanda de gas que los Estados miembros adoptan sobre la base de un reglamento que hacía obligatorio un ahorro del 15%. Esta legislación se adoptó como instrumento de emergencia en 2022 en respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de agresión de Rusia y en marzo de 2023 se decidió prorrogarlo hasta finales de marzo de este año para garantizar la continuidad de la seguridad del suministro y contener la volatilidad de los precios. Sin embargo, a pesar de la mejora general de la situación del suministro, según los últimos informes de la Comisión, la situación en los mercados mundiales del gas sigue siendo tensa. Este acuerdo político deberá ser adoptado formalmente por el Consejo, algo que se espera que ocurra a finales de marzo.